Ah, mirad quién ha vuelto. Valle de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medjay desea. Y merece. ¡Por la reina! Valle, llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, Emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya ha entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Medjay de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. Hablando de los Medjay. ¿Noticias de Haya? Haya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gaviniano. Un guerrero de Septimius. Forman una milicia de dos mil unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la orden. Y tiene aquí un agente llamado Benator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la orden de los antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo. ¡Y me importa una mierda! Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos, Benator. ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca. Y descubre la trama en nuestra contra. Mi hermano Septimius mató a tu hijo. ¡Por elского!